Ya un mes de cuarentena se cumplió, seguimos dialogando con estas herramientas, con Sebastián, Secretario Centro de Comercio, y le preguntamos lo que es el primer día, ¿no? Era la gran inquietud, ¿alguna asistencia concreta para el sector comercial, para los monotributistas? ¿Cómo estás? Hola Karina, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí, 40 largos días, ¿no? O sea, cada vez se hacen un poquitito más largo. Bueno, si bien el gobierno a nivel nacional sigue mediando y buscando la alternativa de ayudar hoy a todos aquellos que tienen empleados, porque realmente todas las asistencias que está sacando el gobierno están apuntadas a aquellos que hoy tienen empleados dentro de su fuerza laboral. También está apuntando a los monotributistas y de la mano de esto se volvió a abrir el ATP con fecha límite hasta el día 23 para que aquellas empresas que todavía no se habían registrado puedan registrarse. Obviamente, ¿a quiénes apuntan esto? No cualquiera puede pedir este tipo de beneficios, sino a aquellos que realmente fueron alcanzados por las medidas de cierre de establecimientos en general. A ver, como para darte un ejemplo, una farmacia que pudo trabajar sin inconvenientes no va a poder acceder a este tipo de beneficios. Una empresa alimenticia que tampoco estuvo parada tampoco va a poder acceder a este tipo de beneficios. Bueno, ese es el medio por el cual se está basando el gobierno para otorgar o no toda esta serie de medidas que tienden a darle una esperanza a aquellos que hoy están totalmente parados. No sé si fui claro, por ahí me cuesta a veces encontrarle las palabras a este tipo de cosas. Hay mucho en lenguaje técnico y llevarlo a lo que sería el diálogo normal con cualquier persona, por ahí a veces se hace un poco difícil. Lo concreto es eso. Hoy el gobierno, desde el día 20, sacó dos nuevas medidas. Una es esta, la reapertura de la inscripción al ATP. Y la otra son créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. En realidad no es tasa cero, sino que el gobierno se va a hacer cargo de la tasa de interés que genere ese tipo de crédito. ¿Deben tener alguna finalidad específica estos créditos? ¿Cómo puede acceder la gente? La mecánica recién se estaba implementando, casualmente hace cinco minutitos antes de tener esta conversación contigo, nos estaba llegando una circular de AFIP con la modalidad de solicitud. Estoy hablando en un supuesto, por lo que recibimos, la persona que tenga interés de gestionar este crédito va a tener que ingresar a la página de AFIP, va a tener que ingresar su CBU, para que después el banco pueda chequear si ese crédito va a ser fiable o no, en función de cómo esté categorizada esa persona, en función de las últimas ventas que haya tenido. Si AFIP le da luz verde, automáticamente al CBU vinculado al banco le va a mandar un comunicado para que el banco active el crédito. Las condiciones para recibir este crédito es que no pueden superar el 25% de la facturación anual, o 150.000 pesos como tope. No pueden tener ingresos como empleado en relación de dependencia. Y ahí va a haber cruces con los ahorros bancarios y el patrimonio. Tampoco van a poder comprar dólares en blanco con lo que se otorgue a partir de ese crédito. Esas son algunas de las pautas que más o menos se están visualizando por estos momentos con lo que está mandando AFIP. ¿Perciben que estas medidas realmente van a ayudar al sector que está atravesando una situación realmente muy complicada de los financieros? Todo va a tener, va a tender a dar una ayuda. A lo mejor no están todos los sectores encuadrados, pero bueno, de una u otra forma, de a poquito vamos tratando de acomodarnos a todas estas medidas que surgen. Y cada uno sabrá capitalizar toda esta información para darle un buen destino dentro de su empresa, ¿no? De su empresa, su comercio, su pequeña pyme, aquel trabajador autónomo y que tiene una uni personal. Bueno, hay que ir buscándole la vuelta para tratar de aprovechar todo esto que hoy se está dando de las manos del gobierno. Que ya te digo, la mayoría de las acciones tienden a beneficiar a aquellas empresas que hoy tienen empleados y que la carga es mucho más pesada, ¿no? Reciben muchas inquietudes, consultas de socios, de gente llegada al centro de comercio. Permanentemente. La solicitud de información y el constante, la constante pregunta de mi actividad puede trabajar, mi actividad puede hacer esto, mi actividad puede hacer lo otro, es constante. Hoy todavía tenemos socios del centro y no socios que no pueden estar desarrollando ningún tipo de actividad. Ya sus ingresos se ven cada vez más cerrados, por no decirlo totalmente nulos. Y estamos buscando la manera de ayudar a toda esta gente. Pero bueno, hoy lo primordial es resguardar la salud. Nosotros seguimos acatando todo lo que venga de parte del gobierno nacional, del gobierno provincial y obviamente todo lo que se dicte a través del gobierno municipal en nuestra localidad. Como ustedes saben, nosotros formamos parte del COE y a través del COE se están delineando todas las acciones que se pueden llevar a cabo para llevar tranquilidad a nuestra sociedad, ¿no? Gracias.